¡Charo! ¡Ya déjate de tonterías y ponte a hacer el almuerzo! ¡Nos morimos de hambre! ¡Ay, Nelly! ¿Cuándo vas a entender que las pitucas no hacemos el almuerzo? ¡Charito! ¡Puedes remendarme estas mediecitas! ¡Mira! ¡Perdón! ¡Rosario! ¿Puedes remendarme estas mediecitas? ¡Ah, lo siento! ¡Pero las pitucas no remendamos medias! ¡Qué feo se te han subido los humos! Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone calenchi A todos los invito Porque al fondo hay sitio Estaba acá en el sol, ¿no? ¡Riquicisísimo! Eh, sí, pero... Como que ya se su hambre, ¿no? Ah, yo estoy perfecta Sí, Charito, pero el resto de la familia... Más bien, lo que sí me está provocando Es un heladito Ay, chicos, ¿no me lo quieren ir a comprar? ¡Qué buena vaina! Ni que fuéramos tus sirvientes Se pueden quedar con el vuelto Sí, 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 ya venimos ¿Y ya va a preparar el almuerzo? Eh, no sé, pero nos han mandado a comprar un helado Yo quiero uno de hielo Con un saldo y me conformo, compadre ¡Tongilo, tranquilo! Dejan acá vendidos de porquería ¡Chi, charo! ¡El almuerzo! ¡Chi, charo! ¡Chi, charo! ¡Chi, charo! ¡Chi, charo! Creo que tenemos una conversación pendiente No lo creo Oye, ¿tú lo vas a dejar así, ah? Yo tenía que voltearte la cara a ti Habla con mi mano, serpiente Ay, mamá, ¿sabes dónde vas a seguir con eso? Ay, no sé, hijita Hasta que dejen de molestarme Pero cuando dejen de molestarte Lo van a hacer conmigo No creo Grace, ya que tu madre sacó las garras Prepara tú el almuerzo He dicho ¿No te dije? Yo voy a hablar con tu abuela Señora, ¿podemos hablar? ¿Me parece o esta chiquita está buscando pelea? Contigo no es la cosa, hermanita Mira, si estás buscando problemas... Grace, deja que yo hable con Shirley ¿Qué deseas? Para empezar, a mi mamá no le gustó para nada que le voltee la cara ¿Eso le molestó? Sí Qué pena La dejaste sin palabras El mismo efecto causa en su mamá Ay, te debe estar odiando Más Mamá Adelante Disculpe a la señora que la moleste Pero los habitantes de esta casa tenemos hambre ¿Y? Y si no es mucha molestia Necesitamos que Grace prepare el almuerzo Grace, hijita ¿Por qué no sales a dar un paseo, mi amor? ¿Después que prepare el almuerzo? Sal, Grace Muy bien Eso quiere decir que tú regresas a tus labores No, doña Nelly Eso no quiere decir nada Muy bien Muy bien, Charo ¡Ya me cansé de todo esto! ¡Fin de la farsa! Está bien Ya entendimos que no eres una pituca Que el dinero no te ha cambiado Y que sigues siendo la mujer simplona de siempre Así que en este momento Te quitas ese disfraz Y te esperamos en la mesa Yo también voy a dar un paseo ¿Qué cosa? He tenido que disfrazarme de Isabela Maldini Para tener un día de vacaciones En 20 años de mi vida ¿Qué? ¿Estás diciendo que nosotros tenemos...? Desde que me casé con Lucho Soy esclava de esta casa Soy su esclava, doña Nelly ¿Se me han subido los humos? Sí, a lo mejor Tal vez Puede ser ¿Pero sabe qué? Me cansé De ser tratada como la última rueda del coche De ser la mujer sumisa Que aguanta todo Y que tiene que soportar Que usted haga con mi vida Lo que le viene en gana ¡Eres una mala agradecida! Yo pensé Yo pensé Que iba a contar con su apoyo Cuando Reina llegó a esta casa Pero no ¿Usted qué hizo? ¿Ah? Prefirió ponerse del lado Del farsante de su hijo Y de la tarátula bocona De Reina Pachas Está bien, doña Nelly Está bien Usted ya tomó su decisión Bueno Pues yo también Ya tomé la mía ¿Y sabe cuál es? En este instante Voy a ir a buscar a mi novio Y no voy a preparar el almuerzo ¡Nunca más en mi vida! ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro? ¿No? ¡Va! ¡Va! La Lacha no me volteó la cara, me trató muy mal, Reina, me trató muy mal. ¡Va!